Ciertamente una sonrisa puede abrir muchas puertas, tanto así que en el mundo de la odontología se hacen esfuerzos sostenidos para brindar opciones para lograrla o mantenerla. En este sentido el tono de los dientes juega un papel fundamental y hoy les llevaremos información sobre una técnica de blanqueamiento que le permite obtener hasta dos tonos más de blanco en los mismos. Para conocer los detalles sobre este procedimiento invitamos al Dr. Moisés Casban, especialista en odontología estética y en general, quien por cierto ha sido responsable de la sonrisa de varias mises venezolanas. El blanqueamiento es simplemente un procedimiento en el cual aclaras el color del esmalte sujeto sujeto a una aplicación de peróxido de carbamida. En una alta concentración se aplica sobre el diente y bajo el efecto de la luz lo va catalizando y logra penetrar entre los prismas del esmalte y logra cambiarle un poco el tono al esmalte. En algunos casos se logra un blanqueamiento muy importante, casi blanco de coseta, como se llama, casi blanco del baño, que a mí personalmente no me gusta mucho porque se ve un poquito artificial. A mí me gusta una sonrisa muy sana, que se vea sana, bien clara, sin llegar a algo artificial. Sobre todo a nivel de actores, yo he visto cosas que realmente la persona sonríe y parece que tuviera lo que llaman un diente de muerto, una cosa así rara. Pero sí funciona muy bien el blanqueamiento, logras bajar el tono de los dientes hasta uno y hasta dos y hasta más grados. Aparte, en la persona fumadora, el blanqueamiento ayuda muchísimo a la limpieza, pues porque tú haces la limpieza y aplicas luego el agente blanqueador y aquello, el efecto es fabuloso. La gente ahora está muy consciente del blanqueamiento, está muy de moda, como dicen anteriormente. Tenías que hacer, se hacía muy sensible la gente porque tenías que usar una cubeta con el agente blanqueador, el peróxido este, la carvamida, y tenías que dormir con eso y eso producía muchísima sensibilidad, sobre todo a nivel de cuello de los dientes. Esto se ha desarrollado muchísimo y ahora en una sola sesión, puede ser de 45 minutos, de una hora, logras el mismo efecto y sin tanto problema como antes. Y menos, menos engorroso, pues que no tienes que llevarte nada para tu casa ni nada, sino simplemente usar las pastas blanqueadoras luego como una especie de mantenimiento. En las niñas o los niños muy jóvenes, el nervio, lo que llaman el nervio a la gente, o sea la pulpa, la parte central del diente es muy ancha y es muy delgada, la dentina, entonces puede producir mucho, mucha sensibilidad en los niños. Entonces se recomienda hacer un blanqueamiento muy suave, con menos tiempo, si realmente la persona quiere hacerlo, pero no tan profundo porque realmente no aguanta, al muchacho le da muchísima sensibilidad. Esa es la contraindicación, entre comillas, más que todo por la sensibilidad. En ciertos pacientes que aunque tienen manchas de flúor, el blanqueamiento a veces empeora un poco. Entonces esa es básicamente la contraindicación, pero en general, si avergamos, no hay una verdadera contraindicación, sino la edad.